No creo que llegue nadie Si, no, no hay que ponerlo Entonces, ¿dónde hay que ponerlo? No lo pongan todavía, hay que sacar el cabello Para bajar algo, bravo Ya está, ya Si, todavía no lo montes para poder sacar el cable No lo ponte, saca la letra, saca la letra No, pero es que no va a dejar la... No va a dejar incitar el cable No va a dejar incitar el cable Ah, está afuera Está afuera? Si, ya no lo vamos a dejar como sea Y ahora como van a dejarlo Ah, ya lo ponte nunca vez Ya, pero cuando ya van a dejar la baraja de la chica No, 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 no Ya, eso es lo que son chicas Son para mis amigos Yo no lo voy a hacer FCL Mira, Maggi como se lo voy a echar bien